Buenas noticias para la población afro del país, anunció la directora del Departamento de la Prosperidad Social, Susana Correa, convocada por la Comisión Afro del Congreso. Según la funcionaria, se han logrado gestionar importantes donaciones dirigidas a beneficiar a más de 13 mil personas en 14 municipios de los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. Primero, la inversión del DPS en toda la región pacífica por más de 280 mil millones de pesos que beneficiaron a más de 500 mil familias en acción, pero también inversión por más de 49 mil millones de pesos que beneficiaron a más de 42 mil jóvenes en todo el Pacífico colombiano. Pero también un anuncio importante de parte de la directora del DPS que inician programas como Empleate, que se van a aplicar en la costa pacífica, pero también Manos que Alimentan, que será un proyecto que va a generar productividad y empleo en la región.